Guillermo Ochoa no es más jugador del América Las Águilas hicieron oficial la salida del portero, quien tendrá una segunda etapa en el fútbol europeo. El conjunto de Cuapa posteó a través de sus redes sociales un comunicado en el que anunciaron la salida de Ochoa, a quien le agradecieron por su profesionalismo durante los más de 10 años que defendió la camiseta azul crema. El contrato de Paco Memo venció hace unas semanas, motivo por el cual la directiva lanzó una oferta para renovar. Sin embargo, el arquero seleccionado nacional optó por buscar nuevos horizontes para continuar con su carrera.